Hoy hablamos de activismo accionarial, que es algo un poco distinto, que va más allá de lo que es esta nueva directiva, es intentar evitar especulaciones, precisamente una inversión es especulativa. Entonces, también un activista se puede convertir en alguien que ayuda a la empresa a hacer lo mejor en el medio plazo, no solo en el corto. Lo importante es que no sea especulativa, demasiado especulativa, porque esto, como decías tú, Javier, puede crear problemas a la empresa. Pero yo, tú habías dicho antes, la empresa tiene que hablar, le tiene que considerar como partner, a ver si la empresa puede mejorar su valor y tal. Y esto, bueno, yo creo que todas las empresas tienen que hablar más con los inversores. Sobre todo, tienen que escuchar. Porque el problema, yo creo que puede estar entre el escuchar y el hablar. Es decir, que si un inversor activista, que representa entre el 12 y el 7%, que mediamente es esto, de la participación, te pide un encuentro para explicarte lo que él piensa de tu empresa y tú escuchas y luego intentas ponerlo en marcha o no, en función de si te interesa o no. Pero si tú participas a la discusión y das informaciones, en realidad tú estás dando una información a una parte de los accionistas y no la estás dando a todo lo demás. El desafío empresarial en los últimos años ha aumentado mucho, ha aumentado mucho. Y por bien, porque efectivamente un gobierno corporativo más bien gestionado, yo creo que esto hace bien a la empresa y hace bien en general a la sociedad, a la economía de los países. Pero el activismo, quiero decir, yo estoy de acuerdo con, me parece alguien que lo ha dicho antes, que se va a quedar, se va a quedar y además se va a aumentar en Europa, porque Europa en este momento es más barata y más o menos se representa aquí el 30% de la actividad activista a nivel mundial, entonces eso no puede crecer. Y las empresas se tienen que preparar, quiero decir, como decías tú, no sé si es bueno, si es malo, tienen que tener cuidado de cómo se relaciona en general con accionistas en particulares y en particular con accionistas que son un poco más agresivos, o sea, quiero decir que quizás empezando, pasando por el gobierno corporativo, sus objetivos van más allá del gobierno corporativo, es decir, que si tú tienes una pequeña lacuna en el gobierno corporativo, esa es la entrada para luego ir más allá, que es el cambiar el plan de negocio, proponer ventas de activos, etcétera, etcétera, cambiar el consejo de administración, entrar en el consejo de administración, cambiar el CEO y tal. Entonces, eso las empresas tienen que estar preparadas, además porque existen ejemplos de empresas muy grandes, ahí no estamos hablando de empresas pequeñas, el activista accionarial entra y tiene objetivos de cambiar cosas también en empresas muy grandes. El tema de los intangibles que se decía, que no son solo importantes para los inversores, son importantes también para las empresas, sobre todo si consiguen a un momento dado medir estas informaciones, o sea, quiere decir, si estas actividades realmente aportan valor, porque al final es tiempo, son iniciativas, a veces también dinero, y eso yo creo que es importante que se tengan estas actividades, pero que también tengan un retorno. Está creciendo el número de empresas que invierten, el tipo de inversores que invierten en empresas que tienen impacto social y positivo, porque la mejora de la reputación, en cualquier manera se convierte en valor seguro y por lo tanto el riesgo de tener un problema es más vaco y la caída de la acción también. El mundo empresarial existe para dar beneficios, es decir, tiene que hacer negocio, esto sin ninguna duda y tal. Pero también no cabe duda que si el mundo empresarial hace que la sociedad sea mejor, a través de su mejor gestión, su negocio será mejor. Esto es, quiero decir, tiene siempre una finalidad, si está bien hecho y bien equilibrado, que es siempre una finalidad de negocio. Y la otra cosa que quería subrayar es lo que decía Maite. En realidad hablamos siempre de consejo de administración, de responsabilidad del consejo, de la importancia de un buen gobierno corporativo, pero esto no tiene que afectar solo el consejo de administración. Yo estoy de acuerdo con lo que decías. El consejo de administración luego por debajo tiene una empresa. Y la empresa, esta cultura tiene que llegar hasta el último empleado de la empresa. Porque si no, el consejo de administración lo que hace en realidad es crear un sistema de compliance, de red de protección, decimos, de control procedimental que luego a veces no responde a los problemas que luego pueden surgir. Mientras que si la cultura es una cultura de toda la empresa donde el gobierno corporativo, la cercanía entre el concepto de gobierno corporativo y la empresa es más alta, es decir, que todos los empleados entienden qué es el gobierno corporativo, qué significa el código ético y todo eso no es suficiente quizás, se trata de tener una relación más estrecha. Yo, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo, porque a veces, si no, el mismo consejo está protegido, eso se me explica, aunque ha hecho los deberes. Gracias. Gracias. Gracias.